No me ha cambiado la rancho, venga No te ha preguntado Asegure los objetivos No, el mando tragué mal Comenzar con la tontería, tío Que gira solo, tío, que gira fatal, tío Que le digo que me cambies de un mando a otro, tío Una detragmentación Tío, qué bancos que son estos Madre mía, el plato entre estas lleno de marquillones O sea, como tú Sí, asegurado Observadora enemiga batida Buah, me he olvidado, tío Sí, sí, me ha apoyado, chavales En A, chavales Uy, ha llegado Va, tengo rancho Toma, que me saco ya, hater No, le tocan los gatos, eh Uy, casi Más en elde HARP u, bajo Toma, eres hater XB, y graban S ... aka, hua Ua Ehh WHAM Chaval Eh Me acelico Eh Voilà pasaba la vida chula de una manera que no se sabe si, pues mira, es un problema de faka brisemo de bugar maquete de ayuda en camino ruin abatido objetido abatido los pañetes siguen chinti una puta mierda otro coche, que han jugado hecho ay que sos amada de M con el coche a la mierda atras tio en el palco el enemigo su bien efectivo me refiero que te vaya a traer mancha que te vaya a traer mancha Chavales, mira Madre mía Me matan, me matan tío Me matan a boca de la nuclear, tío Te digo que va a sobrar por 3-0, no por otra cosa Oye, ya, no Mira, chavales, mira No, dejar que traes algo, cualquier cosa, tío Me di cual que sea Que llueve, que llueve Vale, vale Yo le he estirado todo lo que he tenido Vale, ahora Es que siempre, siempre me matan a mí Tío, 32, tío Me cago en la puta, madre Iba 24, 24, 1, tío Cuando me mataron Apoyo muerto No, es la peor, ahora me caso Proyectemos un poco Sí, hombre, venga, sí, hombre Cuarta también, me cago en 10 Venga, no, no, no No, 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 no No, no, no , no, no Tomamos La poca feo un poquillo Esto es lo que viene siendo Blanco eliminado ahora la casa en un grupo de 5, bueno, hasta acá hay una cuenta, más que no, ya puedo, vamos a matar. Umbicaciones aseguradas, mantenga en su posición actual. Marquete te ayuda a Diago... Cuéntete que me quita la baja, aquí, tío. ¡Va, tío! Primero que te toca a ti, ¿vale? Echa el mío, 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 echa el mío. Ay, mierda, que me quita la baja, tío. Vale, 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 vale. ¡Jajaja! ¡Qué suerte de las bordas, tío! Wow. Reyes, guay gota... Raí, rocha, 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 rocha... Y esta ha atacado el HATR que no había plana. HATR descuidado. Eh, dejame de las cuartes y tu estás de, la 307. El asalto eliminado, que es demasiado para ti. Hay una por ahí, eh. Oculto se habla de las dos cuartos y que me acabo de hacer con la misma raíz. ¿Cuál es lo que te digo? ¿Qué pasa? ¿En las noches será el mejor del mundo? Albor, que se acaba marcando. Se acerca un UAV de respuesta a Aria. Perdemos alfa. Outrider, no lo esperan. No lo esperan, pero lo esperan. No me da la gana. No me da la gana. No lo esperan. Baja confirmado. Tengo que se cayera gorda. No, no lo esperan. Se aproxima un Felsdorf aliado. ¡Aria! 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 Infantería neutralizada. Espectro aliado en cambio. Me parece que tenía 150 mil reales, pero no tiene una mano. No tiene ninguna. No tiene ninguna. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Si, pero que se saca buena con trampa no significa que esta en la cámara. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Porque sin nunca se causingla. Se afecta un UAV de respuesta aria. Uhhh. Ya lo va a entrar. Hey, me has quitado los dos.. Mierda Joan de mierda Madre mía Al dos baja de las 600 De las 60 Madre mía tío Mira una bala y una bala Fuuu Vaya partida sexual 25, 41, 50 58, 3, 44 24, 6 Los partiré como a una rara Última hora